Otra vez, la estructura, cual es el tamaño, correcto? La estructura? La estructura. ¿Cuál es el tamaño de la estructura? Pues un double. Un double y un car. Un double y un car. ¿Cuánto cual es? La double es... ¿2 bytes o cuánto es un double? No, es 8 bytes o un double. Un car es 4 bytes y es un TF8. ¿Qué? ¿Un car es 4 bytes? No, es uno. ¿Y si es un TF8? Está en 6. Ah. ¿Y en ese no hay un TF8 o qué? Debe ser 9, perfecto. Debe ser 9 bytes. Esto es una pantalla. No. Ellos tienen que entender el problema de alineación. ¿Quieres que me empiece con esto? Sí. Hola. Esto... La cosa es que tenemos una cosa se llama alineación. Que... Cuando tienes un arreglo de estructuras quieres que están alineados correctamente. Pero depende de la arquitectura los dobles tienen que estar alineados a cada 4 bytes a cada 8 bytes. Esto en Linux va a dar, típicamente, Linux de 32 bits. El tamaño es 12. Ok. Entonces, es porque tienes que alinear los dobles a cada 4 bytes. Con esto vas a tener que... Dejar 3 bytes vacíos. Tu tamaño es 12 bytes. Tu tamaño es 12 bytes. En un Sound Spark es 64 bits. Tu tamaño es 16. Porque tienes que alinear los puntos rotantes cada 8 bytes. Y con Warland Sea en 2, es 9 bytes. Porque ellos... Es un space time trade off. Cuando sólo tenía 640 kilobytes, no podría tener mucho... Es más importante el espacio que el tiempo de ejecución. Si con esto, cada vez que quieres accesar una doble que está en un arreglo de estructuras, tienes que cambiar a un lugar alineado primero y después puedes accesarlo. Con todos estos implicaciones, nunca debes de usar una estructura para mandar por socket a otra computadora. Nunca. Tampoco debes de escribir a un archivo. El problema es que los tamaños no son lo mismo. O también, podría tener un entero por dentro. El orden de bytes en el entero. Vamos a poner... Si pongas un entero por dentro, depende de la arquitectura. Bueno, también depende de la computadora cual es el tamaño de un entero. Pero también puede ser diferente el orden de bytes. Todos sepan que los enteros no son siempre de la misma orden. Depende de la computadora. Los dobles y puntos botantes ya están hechos. Y no... Nunca van a cambiar porque son un escándalo de each or play. Pero ya todavía estamos aliando con los enteros. No es sólo... El tamaño puede ser diferente, pero también si tienes enteros no van a ser la misma orden de bytes. Entonces, esto puede solucionar usando... Esto es familia de funciones para convertir un entero. El short es para convertirlo de dos bytes al formato de red. Entonces, esto es host a red. Esto es red a host. ¿No han visto esta familia de funciones? Si vas a guardar también, pero un formato de archivos, realmente es bueno usar estos. Porque construir, capturar un archivo a una máquina a otra, como es una base de datos en formato binario, esperes que es el mismo formato en dos máquinas. Pero si... Si tienes enteros... No... 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 generar una generación de cómodos para generar una cosa que es el espacio extra que pongan y entonces también tienes que detectar que hay un cero y llamar una de estas generaciones hay un archivo que se llama sspin.h cuantos han visto estos archivos? es sspin.h porque cuando declaro un id depende de la plataforma puede ser dos bytes, cuatro bytes o ocho bytes con un capítulo de orden viejo es dos bytes pero con cualquier sistema linux puede ser 32 bits el entero es alto y el vino en los 64 bits es el entero o ocho bits pero el short y long ganó porque el entero siempre es mínimo dos bytes pero si quieres el entero de solo un byte puede ser charge pero ten cuidado porque el charge no está por el standard así que lo cambiaron pero antes no estaba por el standard porque el avalias se ha sido anodin, char y era sin signos no es un signos pero ahora si vamos a un char de char es decir que es específicamente es signo o un signo lo que es una especie de cuestión es que es un signo o un signo o un signo o un signo ha tenido yo tengo que estar ahí hayan que saber que tienen que dirimer valores del don a 225 45 pero si esa es ¿es fácil? δεν Shapiro 127 127 bueno Lируendo encanto 148 27 ¿Cuál es correcto? ¿7 a 8 o 8? No es lo mismo, pero el negativo y el positivo no es lo mismo. Siempre he oído. ¿Cuál es? El positivo es 127. El negativo es 128. Con esto tienes 256 valores, porque tienes 0 y 127 positivos y 128 negativos y el total es 256 valores. ¿Es correcto? Sí. Entonces esto es correcto. Pero si no pongas sign o one sign, lo sepa. Lo menos en los compiladores y eso tengo que ver que posible que el standard de 99 o para C++ lo definieron el tipo. Pero antes no estaba definido. Entonces esto es de int.h, tienes definido int 8, int 6p, int 6p, int 6p, etc. Tienen todos los enteros definidos y para los niños que están trabajando con sistemas de control o otras cosas, siempre usamos esto. O vas a escribirlo a un archivo y quieres que sea lo mismo, no aparte del configurador, debes usar estas definiciones. Si esto es sinning o sinning o sinning o sinning o sinning o sinning o sinning. Esto es 8 bits, sinning y unsigned, y 16, sinning o sinning. También tienen 32 y 64 bits. Típicamente short es 2 y long es 4. Bueno, yo recuerdo que en el caso de los chars, no sé si aplique también a los enteros, en el caso de las estructuras se les podía añadir dos puntos y la cantidad de bits que uno necesitaba, los demás bits los ignoraban, o sea si estaban ocupando pero no eran tomados en cuenta, si mal no recuerdo, no sé si también aplique para los enteros eso, en el caso de los chars, ¿sí que no está haciendo? Sí, el único que puedo decir es que las estructuras, la city podría usarlo pero cuando basta decorar una cartera, tiene que decorar cuatro o no, ocho, ocho caracteres que no he dicho, ocho bits, porque los otros no vas a usarlo y después en cualquier máquina debe de ser lo mismo Yo pienso que por la definición de C, tienes que poner el doble primero, después el cartero y después el entero, pero esto es otra cosa que tienes que estar preocupado porque si no era un standard, podrías hacer que van a ponerlo en orden inverso Con la llamada de las funciones, tenemos un problema que a veces pongan en orden como inversa o normal, esto es porque cuando llamas una función de Fortran desde C, tienes unos problemas, es porque el orden de los parámetros que pongan en la pila es diferente Aquí es que realmente hay tantas cosas que podrían provocar un error que mejor nunca usar estructuras en un archivo O mandando por la red, o mandando por la red, pero podrías tú, yo he escrito una función que puedes leer en esta estructura y generar una función se llama como Host to Network y Network to Host OndlerNet Entonces, posible otro día yo voy a mostrar. Buscando by Cuántos han hecho generaciones de códigos Yo no Pues yo puedo mostrar voy a mostrar un día, yo hice un programa que ponga en comentarios de arriba aquí Y esto dice a mi generador de código lo que sigue es una que vas a mandar a la red y quieres generar las funciones para convertirlo al formato de red pero también a la red. Porque para convertir a esto tienes que cambiar los componentes uno por uno o cambiarlos a un blooper. Realmente esto sería un blooper de, bueno nunca debes de poner y antes debes de poner como short, por ejemplo. Y con esto es 3 y 8 es 11 bytes. Después de empacarlos en la red o un archivo va a ser solo 11 bytes. Pero con esto siempre esta conocido. Vas a cambiar uno despues del otro en el blooper porque normalmente no va a ser. Pero también por el short tienes que llamar esto para convertirlo al formato de red. ¿Otras preguntas? Otro día voy a mostrar si tienen ganas voy a mostrar una generación con el territorio. ¿Ok? Bueno. Aplausos. 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 Aplausos.